En algún momento de los próximos 10 a 20 años, añadiremos más tiempo a nuestra vida del que ha transcurrido. Será el cambio de ciclo, en el que las arenas del tiempo, en vez de agotarse, brotarán de nuevo y seremos capaces de prolongar indefinidamente nuestra existencia. Año 5.997 del calendario absoluto y año 2030 del calendario gregoriano. Estas son las últimas páginas de la historia de la humanidad. Esta es la conjetura que he desarrollado a través del estudio cronológico del calendario profético bíblico, donde nos da como resultado el jubileo del año 2033. Y este es el pronóstico final para la gran tribulación, que en el año 2030 empezaría una gran congestión mundial, una gran convulsión humanitaria, gracias a eso que muchos llaman Agenda 2030, que la Biblia lo denomina paz y seguridad. Ahora aquí, en el 2030 ya estamos en singularidad tecnológica. Una montaña ardiendo también ha golpeado la tierra. El mundo se ha reiniciado y la Agenda 2030 es todo un éxito. Ahora eres uno de los 176 géneros disponibles. Puedes elegir el que tú quieras. Todo es maravilloso. Tienes nanochips en la sangre que son monitorizados por un ordenador cuántico centralizado con la mayor tecnología de los ángeles caídos, que está de regreso. Y todos los ciudadanos son parte de un registro obligatorio de inmunizados que les permite disfrutar de la renta básica universal, siempre y cuando sean buenos ciudadanos. Y si además eres de aquellos que denuncian las malas conductas de los transeúntes, de tus vecinos, de tus amigos, entonces tienes pagas extras de criptomonedas para tu saldo de monedero virtual. Y todos aquellos que se nieguen a evolucionar y trascender han sido exiliados a subterráneos, a granjas, a guetos, donde se les tiene bajo un estricto control. Bill Gates es presidente del gobierno de la singularidad mundial y todos le dicen ¿Quién como tú? ¿Quién podrá luchar contra ti? Elon Musk es proclamado primer homo deus universal y el consejo de expertos para la salud y el bienestar mundial. Todos en conjunto aprueban dosis diarias de parches antidepresivos para seguir siendo feliz a pesar de no tener nada. De hecho, soy tan feliz ahora mismo que hasta puedo imaginarlo. Cuando decimos que vamos a ser más robóticos, la gente piensa en los robots que existen hoy en día que no son muy humanos. Yo hablo de otro tipo de robot que tiene la misma sutileza, flexibilidad, sofisticación e inteligencia que los seres humanos y se parecen mucho a ellos. En realidad ya tenemos el software de la vida, que es nuestro ADN. Ahora podemos recoger ADN y además lo podemos modelar simulándolo, comprendiéndolo, hasta poder programarlo para cambiar este software antiguo que hace funcionar nuestros cuerpos. Tenemos tecnologías como la interferencia por ARN que pueden apagar algunos genes, tecnologías que pueden añadir otros nuevos, cambiar nuestra programación celular. Bien amigos, este es el mundo distópico que se aproxima. Esto es lo que las élites quieren para la agenda que están desarrollando y llevando a cabo desde este presente hasta el 2030 con el fin de unificar a todas las naciones bajo unos mismos conceptos, ideologías, sistemas financieros, sistemas médicos, sistemas sanitarios, de control, sistemas policiales, donde todos estén unificados bajo un mismo orden de singularidad tecnológica. Y todo esto será muy fácil porque recuerda que además de la singularidad tecnológica nos encontraremos con que esta montaña ardiendo, lo que vimos en los capítulos anteriores, ya habrá golpeado la tierra y con ella unos visitantes muy hostiles han aterrizado entre nosotros. Por lo tanto es necesario identificar a los humanos, a los 100% humanos, a todo el rebaño para tenerlo controlado y la única forma es utilizando tecnología que sirva para identificar quién es 100% humano. Por lo tanto es necesario tener una identificación digital donde tú podrás determinar que efectivamente no eres un intruso invasor. Es la mejor forma de tenerte controlado y coaccionarte para que aceptes por tu propia voluntad y recibas este sello, esta marca dentro de tu cuerpo. Y todo esto es así porque según los cálculos aritméticos el 28 de marzo del 2030 es cuando se cumplen los 1230 días después del inicio de la gran tribulación y faltarían 1290 días para el 8 de octubre del 2033. Aquí es cuando debería comenzar el ministerio de los dos testigos. En este pequeño lapso entre marzo y abril de 2030 es cuando se debería proceder a la implantación obligada de la marca de la bestia, que consiste en someterse a un sistema financiero único mundial mediante el transhumanismo para inyectarte nanochips en el cuerpo, tomando así el control total de tu ADN y usurpando el trono de Dios dentro de tu propia alma, sentándose en el templo, pues tú eres ese templo. Dice Daniel 12 11 y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo se ha abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 1290 días. Tesalonicenses 2 al 4, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Apocalipsis 13 16 al 18 y hace que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. Mano y frente representan códigos biométricos únicos que se pueden identificar en un ser humano. Por eso la marca de la bestia hace referencia a esto. Dice y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es el número del hombre y su número es 666. Bien, estos serían los capítulos bíblicos donde hace referencia a la marca de la bestia y que va a haber un lapso de tiempo donde esta marca predominará en el mundo y que aquí comenzará la intervención divina, ya que si no fuese así nadie sería salvo porque aún los escogidos serán engañados. Dice la Biblia. Entonces, aquí es cuando empieza el ministerio de los dos testigos. Dice la Biblia Apocalipsis 11 3 y daré potestad a mis dos testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Dice Zacarías 4 14. Entonces, él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del señor de toda la tierra. Bien, en el periodo entre abril del 2030 y septiembre del 2033 es cuando los dos testigos serán asesinados y debería pasar lo siguiente. Primero, un ejército de demonios con forma de langostas son liberados del abismo porque el abismo es una cárcel de demonios y todo apunta hacia el CERN, ahí en Suiza, donde están aperturando un circuito de portal cuántico para poder atraer hasta aquí a todas estas especies atrapadas en esta cárcel de demonios con su rey que es Apolión y estos van a atormentar a los seres humanos durante cinco meses, que son 150 días. Y aquí comienza la fase final de este último ciclo de 40 jubileos y la cifra de cinco meses es igual al número de días que Noé estuvo encerrado en el arca, 150 días o cinco meses desde que paró de llover hasta que las aguas decrecieron. Y por eso es que en este mismo y preciso tiempo vamos a estar un grupo de escogidos protegidos con un sello en nuestra frente para que nadie nos pueda tocar. Y este ejército de demonios guarda una profunda relación con la montaña ardiendo que golpea a la tierra, ya que es cuando sucede este golpe, es cuando se abre completamente un agujero en la tierra y el portal se activa desde lo profundo de esta cárcel y es ahí donde surgen estas criaturas que perturbarán a los seres humanos. Apocalipsis 9. No se les permitió matar a nadie sino atormentar por cinco meses y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Y dice Génesis 8.2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fue detenida y las aguas retomaron gradualmente de sobre la tierra. Y al cabo de 150 días las aguas decrecieron. Entonces recuerda que estamos en gran tribulación. Recuerda que aquí ya empieza la intervención divina. Todas las estructuras militares del cielo se han desplegado para interactuar, intervenir, rescatar y hacer operaciones internas desde las tripas de esta matrix pervertida y dominada por un sistema maligno. Por un tiempo de 1290 días que es la proporción exacta de tres años y medios. Por eso siempre se habla de las profecías que habrá un lapso de gran tribulación de tres años y medios. Porque así lo dice el pasaje de Daniel 12.11 sobre 1290 días de gran tribulación, de castigo total sobre la humanidad. Y aquí es donde se conjugan a los dos testigos que aparecen para enfrentar a esta bestia transhumanista, a este sistema sin empatía, sin amor y sin sentido común. Pero para enfrentar a una bestia necesitas a otra bestia. Y lo digo en el sentido de la guerra y de la batalla cuerpo a cuerpo como se libró en los tiempos de Josué, como se libró en los tiempos de Elías. Por eso Elías fue llevado al cielo en vida, sin conocer muerte, en carrozas de oro y por eso Elías regresará a la tierra porque necesita ese tiempo, ese momento exacto a un hombre con la fortaleza de enfrentar a otra bestia. Y es porque así funciona el orden natural de este sistema dual. Si el mal, la oscuridad, saca toda su artillería para controlar esta tierra, entonces el plan divino es ejecutar, sacar toda su artillería de ejército de luz para confrontar toda esta maldad. Y Elías, después de cortar cabezas a los baales, después de reírse de ellos, entonces se despliega sobre la tierra con un ejército de 144.000 escogidos y vírgenes naturalmente en su genética de ADN, vírgenes en su genética, es decir que su ADN no ha sido perturbado y juntos entonces empiezan una operación de confrontación a estas entidades que gobiernan sobre la tierra en aquel tiempo. Dice Apocalipsis 9, 15 al 16. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora y el día y el mes y el año para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones. Y oí el número de ellos. Ojo aquí porque fíjate en aquel tiempo, en Apocalipsis 9, cuando Juan en la isla de Patmos está descifrando estos códigos, visualizando, viajando en el tiempo para describir lo que iba a suceder redactando su libro de revelaciones desde el futuro para un pasado que es presente constante. Todo esto ya fue descrito, escrito y sellado por el Dios Todopoderoso, el Creador que realizará una intervención divina y tomará venganza y tomará el control de cielo y tierra. Entonces este ejército de 200 millones es una población, es una marabunta inmensa que en aquel tiempo no era posible ni imaginárselo. Sin embargo, hoy en este tiempo que estamos actual, contemporáneo, podemos decir que existen estos ejércitos de 200 millones en el oriente, en el occidente, en la India y en cualquier país de poblaciones multitudinarias donde estas guerras van a ser reales. Así que un ejército de 2 millones de soldados comienza su conquista. Esta es la sexta trompeta dando inicio así a una guerra mundial interdimensional que acabará en la gran batalla del Armagedón en el Valle de Mejido. Gracias por ver el video.